Yo compas Pues aquí estamos Nuevamente en otra cacería de armadillos En la primera cacería De este año, de 2023 El día de hoy venimos Aquí, a la misma área Donde venimos con Hirma el año pasado El año pasado estuve cazando con Un 22 Magnum que tenía Mira Y muchas razas me estuvo criticando Nada, que así, que chiste, que Así hasta yo, que así hasta mi abuela Y que sabe que tanto Pues este año compas, me traje el otro, el Marlin Sin mira compas, así como Como muchos me retaron a que A que cazar armadillos Así como se debe de hacer, dicen Así, sin mira, así que eso es lo que vamos a estar haciendo Tengo un poco de frío compas Pues vamos a listarnos Y a ver que sale Deseanos suerte, y ahí estamos Este reflito Está muy bueno, tengo muchos años Con él, desde Morrillo Me acuerdo Le ponen los tiros por acá Se me hace que agarre 16 tiros Si no me equivoco 15, 16 tiros Ojalá y podamos Tan siquiera encontrar un armadillo compas No ganemos por muchos Vamos a ver si podemos cazar Tan siquiera uno o dos Que por ahí Muchos amigos Les gustan los armadillos Nunca han tenido la oportunidad de De comerlos aquí Entonces vamos a ver si podemos Cazar Yo creo que con eso No voy a ocupar más La verdad Bueno compas, ahí está Listo Seguro Vámonos Ricky Ahora sí compa Déjenme les digo Como es Que nosotros cazamos La mayoría Puede mucha raza Que le gusta caminar el monte Y todo Pero Aquí se presta Huevonearle un poco más Por así decirlo Lo que voy a hacer Es estar Manejando Despacito pues Si miro uno por ahí Entonces ya me estaciono Y ya Buscamos la manera De cazarlo Entonces Ese va a ser la idea Ese va a ser el plan de hoy Vamos a ver Como nos va Me está poniendo frío Compas Me está dando frillito Está 60 actualmente Se supone que El fin de semana Va a estar Como en los 30 Se va a bajar demasiado Así es que No No sé si voy a estar bueno Para Para los armadillos Este fin de semana El armadillo suele no salir Cuando está muy frío Se encuevan Entonces Vamos a ver Venimos hoy Porque Pues mañana No sé si se vaya a servir Como les digo Va a estar como a 29 30 Demasiado frío Compas Pero Vamos a Pero con chance Sale uno hoy Acabo Acabo de ver El primero Compas Voy a ver A ver si lo puedo Voy a ver A ver si puedo grabarlo De que lo estoy viendo C 해도 Z 보니까 Que's J Mhm Dave T� Bien Julio Quite T� Vie Vah Est Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está el primero. Buen armadillo compas, grande. Bueno compas, aquí está. Buen armadillo. Con un rifle Marlin 22. Sin mira compas, es así como me lo pidieron. Hay que seguirle. Está un poco difícil compas, que hay mucho viento. No creo que esté muy fácil. Así como pensé compas, entre más que la tarde y la noche, se está poniendo más fresco, más frío. Y el lago aparte, había mucho viento y los armadillos, como todos los animales salvajes, son muy listos. Te venten y empiezan a correr y se encuevan. Son listos. Vamos a ver a ver. A ver si podemos alcanzar a cazar uno más para completar una cacería. Y traerles una cocina al final. Otro armadillo compas, aquí adelante. Está en la pura carretera. Este va a estar peligroso. Este va a estar un poco difícil porque está en la pura carretera. 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 Están estuando todas las voces. Están un poco difícil. Está en la pura carretera. es un armadillo es un armadillo bueno estaba a punto de tirarle a este armadillo cuando llegó mi tío me presionaron me agarré primero yo estaba shaking la verdad que si bueno raza, vamonos, hay que seguirle es tarde bueno compa como vieron el primer tiro del ejerre lo que pasa es que cuando iba caminando para acá, miré que venía una camioneta blanca y la neta me presionaron porque si pasaban por ahí iba a correr estaba de tiro en la carretera y resulta que era mi tío ese pedo pero ni pedo hacía este show por eso es mas es mas dificil casar con 22 sin mira yo luego le tiré como unas 20 yardas mas porque la camara le hice zoom para que vieran bien el armadillo tan grande llevo dos aqui estan chéquense pero bueno va llegando mi tío ojalá les vaya bien si les va bien luego les muestro en el siguiente video como les fue también mi carnal Kevin creo que lleva varios también por allá en otro lugar entonces nada vamos a ver ya voy para afuera si en el camino miro otro pues vamos a ver y si no nos vemos en la cocina raza ahi estamos uno mas compas ahi esta era vamos a ver si podemos tirarle ahi esta es la no 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 me no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacerles el video de los armadillos que cazamos. Bueno, el cazó Steven y Kevin. Para que estén pendientes porque ya viene mucho contenido de armadillos, apenas comienza. Y empezó mal la semana. Hizo frío, hizo mucho frío, entonces los armadillos no son de frío. También les da frío como a uno. Sí, como son nativos de Sudamérica, del trópico, son animales que no están acostumbrados a frío, entonces ellos se esconden en las madrigueras y no salen mucho cuando hace frío. Pero como quiera estuvo regular y hubo algunas sesiones ahí. Sí. Y este, yo pienso que están esperando al viejo Gilmer y Adube, para cuando vengan se va a poner bueno. Los armadillos, niños. Que se apuren, ¿eh? Sí. Mire nada más, ¿qué tiene por aquí el Padrino a ver? Tenemos un guacamole, una salsita hecha de molucajete asada y este es el chivare para el armadillo que va a hacer Kevin. A ver. Esos son los de Pedrito. Esos son los que mató Pedrito. Ay, chulada. Esto lo vamos a chequear, a ver cómo quedaron. No hay lata, llega Kevin, ¿eh? No hay lata, ¿dónde estará? Ahí viene el güey. ¡Kevin! Mira lo que traje. Hoy un carretón. Este cabrón. Andaba cazando patos, ¿no? Hoy, en la mañana. Mira, 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 mira. Le toman, le toman la cerveza. ¿Qué trae Kenny ahí? ¿Cómo andamos, cómo andamos? ¿Qué trae Kenny? Aquí el carretón de cazoría. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está el viejón? Aquí nomás el cielo. A ver qué trae por ahí. El tarquito, bueno luego, después de tomar un traje para... Me presumí lo que es. Le traigo las tortillas, el güey. Primero lo primero, las tortillas. Las tortillas, para echar el taco. Sí. Y aquí tenemos... Unos armadillos, compas. Mira. Chéquese. Ahí está. Que nos llegamos apenas. Y aquí tengo unas pechuguitas de patos también. A veces, a chance, las vamos a asar. Que no la estaba cazando patos. Mira. ¿Cuántos trajiste acá? Traje de tres. ¿Tres? Ay, güey. ¿Alma diablos? Sí. Aquí están. Ahí están. No, pues ya está. De aquí. Esto que no puede faltar. Lo más importante. En el refri aquí. En el refri. Sí. Espérame. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es? Oh, de veras. Acá tengo otro comportamiento. Me olvidó ir. Para las grongas. Ah, qué lato. Es la perrona para casar. Ahí lo llevas arrastrando. Es la que era de los chiquillos. La pintaste. Y aquí era un tazón que me vente. Perron. Ya está. No, pues. Vamos a mencionarles que Kevin se está iniciando en la cazería de patos. Este. No tienen mucha experiencia en cazería de patos. No lo hemos hecho nosotros mucho. Así que a lo mejor el más adelante que agarramos un video de cazería de patos. O comenten ahí si quieren ver algunas tomas de. En lo público, eh. No, no. No es. Está yendo a lo público. Enseñándose como debe ser. Así es, raza. Este. Pues apenas empecé. Y ha ido varias veces. Y me conté con unos camaradas. Y pues no he grabado bien un video. Porque pues. Ando comenzando. Ando viendo cómo está el rollo. Cómo se hace. Y pues nosotros no sabemos nada de eso de patos. Y está chingón. Me gustó de neta. Tengo unos videos ahí. Unos cortitos así nomás. Para que vea más o menos lo que está pasando. Pero. Si Dios quiere. Ya se va a acabar la temporada. Pero ya el año que viene. Vamos a andar con todos. Unos videos perrones. Vamos a andar al 100. Y vamos a unos videos bien perro. Ojalá. Ya está. O comentan si quieren ver. Si no. Pues para no cazar. Porque es para ustedes. Si quieren. Digan. Y cazamos. Vamos para arreglar. Viene la lanchita. Para condicionarla. Para cazar patos. Sí. No pues ya está. Pues hay que echar un taco. ¿Qué? No ambran. A ver. Pues ahí está un armadillo. Ahorita lo vamos a limpiar para. Para hacérselo. Para hacérselo. No vamos a grabar todo porque. Aparte que. Se se enoja. YouTube. YouTube se enoja y. Para no. Para no. Para no hacerlo tan largo. Para no hacerlo tan largo. Ahorita volvemos ya cuando lo tengamos ensartado ahí en el. No va a ser rostizado. Ya que lo tengamos ahí listo para rostizarlo. Vamos a. A volver. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo un masaje o qué? Aquí nomás lo estoy chuleando. Antes de hacerlo pobrecito. No este. No este. No este. Le está haciendo un chilorio. Este. Le estamos echando aquí. Dile. Explíquale. Chile guajillo. Ajo y comino. Mucho ajo y mucho comino. Y chile guajillo. Para que le. Para que le. De olores. ¿A qué? Así es. Nomás que salió. El gallo acá. Este ven y grabó ya cuando ya estaba ya. ¿Qué? ¿Le hiciste unas rejaduras ahí o qué? Para que le entrara a la carne. Lo salamos primero. Todo bien saladito. Y le echamos todo bien. Todo. Que tienen saladito. Y ya acá donde está más grueso. Este. Ahí se ve. Le hice unas rejadillas nomás. No muy gruesas. Pero. ¿Para que entre? Pero para que entre para adentro las rejaditas. Por eso lo estaba amasejando. Como vieron. Para que entre para adentro pues. La sal y todo. Y este. Bueno. Ahorita vamos a ver. ¿Dónde está? No puede estar. Pues de ahí. Vamos a esperar a que se ponga la lumbre. ¿No? Sí. Si le ponga la lumbre. Vamos a meterlo a la. A la puya. Se lo vamos a rotizar. Hay que lavar esto. Deja lavar de lo que. Ya está. Por ahorita volvemos ya que esté ensartado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tenemos dos horas y media ya. Sí. Vamos a calentarle. Chequese nomás compas. Como ya está. Eso ya está. Pero. Como llegó el invitado especial. Los otros pues. Son muy bienes. Llegamos ya llenones. Pero llegó el invitado especial. Un tacón de centro. Llegó el compas empe. Compas. Y Vitor lo va a probar también. Llegó el compas empe. Y va a ser el catador. ¿Va a calarlo? ¿Va a calarlo? ¿Va a calarlo? ¿Va a calarlo? Vamos a ver. Llegó el compas empe. Y va a ser el catador de las... ¿Qué quiere ser? ¿Lomo o pierna? ¿Va a calarlo? Mira. Un lomito. ¿Lomito, tío? ¿Lomo? Los amargos. ¿Lomo desde arriba? ¿Inferior o posterior? No, inferior. No sé ni lo que dije. De la de atrás. Inferior y de atrás. Estoy grabando, tío. Oh. Hijo de Tom, perdón. No, no. Usted. Le van a hacer bullying. Pues si un cazador y no sabe. Mira. Vamos a inferiores. ¿Qué quiere ser feo? Oh my goodness. Un poquito que anda bien lleno, ¿Vale? Esa cosa se mira muy sabrosa. Aquí hace falta mi compa Maleco. Es nomás, compa. Giren. Armadillo rostizado. Ya, ya, ya. Vamos, pegarte. Mira, vale. Se mira, perrones. Mira, compa. Paredes de pollo, ¿eh? Ya vamos a ver. Se lo va a preparar bien al cep. Salsita. Y luego un poquito de vacamolito. Aquí lo voy a quitar. Y para cerrar, lo voy a quedarme. Dime, lo voy a quitar. Ahí me lo he quitado. A ver, se te... Sí. Tío, ¿qué le va a ver? A ver. Hay que darle el... Qué buen punto. Está bueno, ¿no? Sí, delicioso. ¿De adelante o de atrás? Algo diferente de comida, compa. La grasita. Muy sabrosa. Te lo recomiendo. Algo bien. Algo bien, tío. Sí, delicioso. Buenísimo. Ya está. Uy, yo quiero, tía. Y aquí está yo. Jumbo, saluduña. Bien. Es amargo. Buah. A ver. Vamos a aclarárselo bien, también. O se ve bueno. ¿Cómo está, tío? que lo pruebe Magali no, va a decir ahorita va a ver si está bueno ay wey cae el loco si está bueno o no la verdad un tacuache un tacuache este es para mi esta huevo mejor tu graba yo soy de preparador miren compasina yo quiero que mochen la paca miren macomolito macomolito al gusto y esta oh my goodness a ver a ver si el hilde le dio una mesa ya asado dice que es muy bueno ah jugoso jugoso ahorita lo agarro no forma de cocinar rostizado compas rostizado una semidorada a ver que va a ver que va a venir a ver de aquí ahí mero pero no sabe no se cae no sabe ni huele ahhh se le quita el sabor le echamos muchísimo ajo a ver que no sabe y luego a Kevin también echó otra sustancia a ver ay 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 el de arriba sabe bueno la grasa la grasa el de más chile el de más chile la ve que es no mientas vale espérame mira mira mmm mmm se me acaban de poner otro pinche armadillo no esta bien bueno a poco si ponemos otro entonces de verdad bueno pues así nos vamos a despedir vamos a traer más para rociar más así que esperen más videos de armadillo cafecito calentito con un cafecito de mesilla café de mesilla así que nos vemos hay que dos razas estamos compas el primero de muchos Dios quiere esperen más y de diferentes maneras si tienen ahí una sugerencia padrino compártanla compártanla y la calamos ahí estamos ahí estamos ahí nos despedimos déjalo grabo para que despida una cerveza porque luego lo regañan así que esperen más videos de armadillo compas de diferentes maneras y compártanos las recetas que ustedes tengan ahí estamos Dios los bendiga ahí nos despedimos con esta pornografía gastronómica chequense nomás porno porno porno